bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal plebada espero puedan disfrutar igual que nosotros este bonito crucero que estamos por tomar así que bienvenidos aquí venimos a embarcarlos ya casi comienza la aventura nunca nos hemos subido a ninguno nomás a la panga en alta mire nomás la lanchita que vamos a subir la chingada canoa está con remos disney wish dicen que este que es nuevo este barco verdad venga usted que vive aquí que tiene poquito tiempo el otro que creo que es inmensamente grande en este pequeñino no nos vi pero ahorita les muestro cómo está por dentro le va pues estamos ya a la entrada vamos a abordar vamos a hacer check-in viene la cumpleañera más hermosa es tu cumpleaños es tu cumpleaños es tu cumpleaños ya venimos a festejarle su cumpleaños a mi niña llegamos estamos muy emocionados estamos muy emocionados porque es nuestra primera vez en un crucero nunca habíamos venido a uno y ahorita aquí estamos si habla español esto es antes de subirnos al crucero mira ahí está el crucero a escala hasta aquí pasamos el filtro de seguridad no les pude grabar porque está estrictamente prohibido hola familia está muy bien a punto a punto estamos a punto de embarcar embarcar Kael dale un besito a la Lía dale un besito ay si ay ay bravo muy bien mira ya tienes a la cebra de tu lado si ya es bueno eso ay yo creo que ya no dice que 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 no quiere un niño así para su hija cuando tenga 25 ni modo hasta los 30 a los 30 para que disfrute la vida aunque no tome le salió lo tóxico al papá mira el tóxico pao tu te tienes que ganar a la suegra wey ganarte a la suegra es lo mejor el suegro en el camino se va ganando una chela una botella de whisky un reloj una ruta un viajecito un concierto un concierto con el Remi con el Cari León no sale casi no sale casi no sale no mira no mira papi esta enorme el barco ya viste eh ay 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 mira feliz ay 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 mira el barco mira wow aquí venimos mira aquí venimos ahí está la compañera ¿Qué? ¿Castro? ¿Castro? ¿Qué? ¿Castro? 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 Ya estamos arriba del barco, plebes. Ya. Ay, no es niña el Gael, no le van a dar. Sorry. Gira Gael, gira. Ah, no te voy a decirle tarde a los niños también. Guau. Vente. Vente, vamos. Perdón. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Aquí venimos a la habitación, plebes. La Brianda viene juzgándote porque ella vio TikToks, mil TikToks. Todo lo que sea de TikTok. ¿Qué ha pasado, plebes? Aquí estamos nosotros. ¿Y nosotros? Sí, porque no está aquí. Mira, este es mío. No, siento, siento. El de la suerte, mira. El de la suerte. El de la suerte. Ay, estamos juntos. No hay una puerta que se abre, papá. Somos vecinos. No tenemos eso. Miren, yo le decía al Gael que yo había visto que aquí te las dejan. Así como en un sobrecito. Ahí van a venir las tarjetas. Son tres. Una por persona. Brianda, mira. Son personalizadas, mira. Brianda, Gael y Jesús Castro. Open. Vividi, babidi. Mira, dice ahí. Vividi, babidi. Boom. Vamos adentro, plebes. ¿Vas a cruzar, amor? ¿Vas a entrar? Todavía no. Miren. No crean que está enorme, enorme. Escúchenla. Me falló el TikTok. Lo grabaron con punto 5. Es una cama king size. Hay un sofá cama. Está aquí. Me imagino que es el baño. Hay escritorio. Televisión. Y párale de contar a mi chavo. Y su baño. Y su baño. Su taza. Lavabo mini. Un espejo. Y regadera. Buen espacio. Contiene. Reducido. El detalle. Nomás las maletas. Puede. Abrirlas. Con lo que ocupemos. Y cerrarlas. El cuarto. ¿Por qué? Espacio. No va a haber, amor. Ni moño. Dijo la pelona. Así que. ¿Está muy bonito el cuarto, plebes? Eh. En esta ocasión. Pues nosotros quisimos probar. El cuartito normal. No la presidencial. Como Juan de Dios y la Kimberly. Lo ha hecho. Para que. Tienen que ver de todo. Pues, plebes. Eh. Tienen que ver de todo. Tienen que ver. El cuarto caro. El cuarto estándar. Algo así. Y el cuarto, pues. Barato. Que es para el que. La habitación estándar. Pagamos nosotros. Vamos, vamos. Ya nos tocó. Este vamos a ver. Qué tal. Cómo nos va con el Gael aquí, plebes. Porque. Está reducidito. Está reducido. Eh. Eh. Welcome aboard. Castro Cárdenas. Vale. Miren de aquí. Se miran los otros barcos. Allá está el puerto. Pero para los contenidos. El contenidor. Papá. Y allá está. Otro crucero. El Royal Caribbean. Este también se mira bien chipol. La neta. Aquí es donde estamos ahorita. Es el área. De comida. Y en la parte de acá. Aquí. Aquí. Es donde estamos ahorita. Ahorita. Creo que va a haber un showcillo. Al momento de. De cuando vayamos a salir. Están chilos los turbanes. Esta es una alberca chica. Para los niños. Creo que en esta alberca nada más pueden estar. Personas. Con sus niños. Pero. De dos años. Hacia abajo. Entonces. El Royal. Tiene tres. Pero el detalle. Que en la alberca de adultos. No tiene que tener. Pañal de agua. Si se quiere meter. Entonces. Pues ya ni sé. Donde verga. Nos vamos a meter. Nosotros. Pero. Está muy chingón. Aquí. Ya vamos a salir. Ya vamos a salir. Oye el ruido. Todo el mundo. Está tocando las salidas. Todo el mundo. Todo el mundo. Esto se empezó a mover. Y es un sentido. Miren. Miren. Ya no hay nada. ya lo que estamos moviendo poco a poquito 8 pruebas de aire están exportando un submarino miren lo están exportando es un submarino es un submarino es un submarino quien sabe de que vendrá de donde vendrá cosas que pensé que no me iba a encontrar aquí en este crucero aquí aquí están apareciendo miren es la army escoltando un submarino ¿quién es? happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you mordida 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 ¿a qué guía? ¿vó por aquella? vamos a comprar un pastel a ver si le gusta No hay luz, no hay luz ¿La querías? Sí Una pijama De princesa Para ahorita en el crucero Gracias No, de nada Que se la ponga Que se la ponga Ya va, pues Ya venimos A lo que es la cena Ya son las 8 8 Con 7 La cena es a las 8.15 En el mundo de Marvel Y Hace ratito me eché una vuelta Y miramos a Spiderman Que estaba ahí en la cena Esperemos y nos toque el día de hoy También a nosotros O nos toquen otras O si no, pues Si corremos con suerte Hoy va a ser Quiero enseñarles Para que Vayan a vivir un poco la experiencia ¿Ven y juntos con nosotros? A ver A ver Bueno, vamos Ah, qué guapa Bien empoderada Bien empoderada Bien empoderada Bien empoderada Bien cambiada Bien bañada Bien bañada Bien bañada Yo no quería venir Yo me quería venir como andaba hace rato Pero saliste y toda la gente se había bañado Y se había estafiado Toda la gente Vieron los morritos bien cambiados Bien guapos Y dije, pues bañate tú también ¿Cómo? El plebes acá abajo Cuando recién llegamos Nos tocó ver ¿Verdad? Ahí abajo está La zapatilla de Un saludo Pues aquí venimos Sí Hay fila El plebes El plebes El superhéroe favorito Iron Man Sale a la cabeza de la abriando Mítala Yo queriendo que no me taparan Queriendo que no me taparan Aquí esto Y va abriando Y se pone ahí Toda la vez ¿Es mi esposo o es mi hater? La carriol ¿Cómo la tenemos que pasar aquí? Se va a salir ahorita Venimos Venimos Ya llegamos Vamos a ver Con qué Nos deleitan Aquí en este restaurante Se ven Vamos a chiles Miren Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal con el menú? A ver A ver Somos yo Arnoldo Y su esposa Deben estar acá adelante Se van a ver Y sí Acá están los señorones Bien bañados Bien cambiados El centro de mesa yo me lo llevo Gracias Capitana Marvel Avengers La cámara debe ser una lámpara Quiero imaginarme yo Gael ¿Te gusta la pizza? Sí Está comiendo la pizza No me voy a decir que tiene 17 Gael Tiene comiendo pizza 24-7 Le vamos a tener que bajar Está tapado el Gael El Gael está tapado Y dice Miki Ha comido pizza 24-7 Alalia Y Alalia ha comido tender ¿Qué? Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tenía hambre? No pasa nada Nadie vio a Jimena Nadie vio Casi no le da pena la primera vez Alia 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 ¿Qué comes? ¿Me das? Dame ¿Me das una? Ay 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 Amo Está caliente Ah está caliente Alia 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 Oye ¿Quién es Bich? ¿Quién es Bich? ¿Tú te abre anda? No Ok Creo que si te gusta la pizza Pero la orilla de esta pizza no te gustó Ay Alia ¿Le gustan los camarones? ¿Le gustan los camarones? No No le gustan los de Guastava Los de aquí No Los camarones Andale A Alia No le gustan los camarones Le hace Todos pedimos lo mismo Pregues Miren Pollo 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 Pasta Pasta Pollo 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 Llegó el hombre al año Pollo Aquí con nosotros Miren 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 Happy birthday Happy birthday Miren 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 Saludos a la cámara Miren Y es el verdadero español hermano Que ustedes no lo crean Es Peter Parker Los que no van a dormir Llegó Miren 1,2,3, por la live Que no van a dormir Miren Miren Ay, menos Miren 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 Ay Y 名 Aún Aún ojalá después viniera Iron Manichu alias Toria Estar caramelo no sé qué es pero aquí está salida el arroz lo pidió uno 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 happy birthday como les dije es cumpleaños de Karina y su mamá le pidió un pastelito que le tiene que mandar a hacer con anticipación así que le tocó su pastelito se comió de nada ay a Lía la brava le está haciendo como una figura con la servilleta lo que voy a hacer voy a decir wake up, wake up, wake up vea 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 para tener este Vamos a tomar el aire El Gael va a aventar el palo ya Este es capaz de aventar el palo para afuera Aquí lo que se cae Ya no lo recuperas nunca Gael juega Gael juega Esto es todo por hoy Espero que se vea aquí En el video En la pantalla Ya me voy a ver Fue todo por hoy Fue un pequeño tour De la mañana A la llegada del crucero La cena, les enseñe el cuarto Y espero enseñarles otras cosas mas Cuando nos bajemos a las islas En las que se va a parar cada mañana Este Enorme barco O sea que no les voy a enseñar el table Pero ese no es ahorita o no? El table si yo le voy a enseñar Ah si? Ah pues Dice que están previendo los videos ayer en el table Pero Pues lo vamos a disfrutar nosotros Si, si Hay que disfrutar y relajar Relajar A eso vinimos Un poquito porque no creo No se más eso es que se encaminó aquí el asunto Nos vemos en la próxima players ¡Au!